La Cumbia del Loco La Barra a los Amigos La Ilusión de Ser Campeón Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Como la primera vez Uruguay, 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 Uruguay Uruguay o bota fuego na copa Ahora representa toda a América do Sul Todos tienen que tener Consciencia que es nuestro representante Pero quien bota fuego en este torce más fuerte ¿O Loco Abreu está haciendo falta ahí en el juego? No, es bueno entrar en el segundo tiempo Está bueno, él va a estar en el segundo tiempo para resolver Si, así, se cae Toda virada va a ser de él Va a ser de él de cabeza Finalzinho ¡Vamos a ser de él! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.